Música Tú estás contratando a una empresa fantasma Es lamentable que la verdad desconocía yo este oficio o este listado generado por el comité Música Música Me la presento orden de visita domiciliaria Música 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 Bueno así ocurrieron los hechos, una síntesis apretada en este video La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato a través de su dirección de auditoría fiscal Inició un procedimiento de auditoría de la empresa fábrica de contenidos Que es la propietaria, la editora del portal Zona Franca La cual corresponde al ejercicio fiscal del año 2016 De acuerdo a la normatividad estas auditorías deberían ser realizadas de forma aleatoria para verificar el cumplimiento fiscal de la empresa En el caso de Zona Franca la intervención de la instancia estatal tiene un antecedente cronológico Como usted lo pudo ver La publicación de los reportajes, la serie de reportajes a partir de diciembre de 2017 Sobre la presunción de irregularidades cometidas por la coordinación de comunicación social del Estado Al contratar a una empresa que había sido señalada por el SAT como sospechosa de actividades inexistentes Y que además estaba enlistada como empresa fantasma por el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción Hemos hablado mucho de esto, es FBM Comercializadora Empresa con un complicado historial de sustituciones de accionistas Muchos de ellos con domicilios falsos o inexistentes Que ha cobrado más de 5 y medio millones de pesos al gobierno del Estado Por intermediar la producción y contratación de publicidad en diarios de la organización editorial mexicana en Guanajuato Los que además tienen sus propios convenios directos con comunicación social del Estado En diciembre pasado el vocero del gobierno Enrique Avilés Fue buscado para conocer la versión de los contratos firmados por él con FBM Al estar interactuando con él en chats para pedir información, recibir información Algunos datos que nos mandaba, el funcionario trató de introducir dos veces el tema del contrato de publicidad de Zona Franca El del 2018 La información la tenemos ahí expuesta en estos chats, en la nota que hemos publicado No tenía nada que ver, estábamos hablando de temas informativos, no de temas publicitarios Tratamos de distinguir ambas cosas La información correspondiente a los contratos de FBM Lo cual lo hubiera clarificado todo En caso de que Zona Franca estuviera presumiendo una actuación irregular que no existía O estuviéramos interpretando de más o nos estuviéramos equivocando Lo más fácil era ver qué se le estaba contratando a esta empresa Y cómo esta empresa estaba devengando el dinero que le habían asignado Bueno, estos contratos, después de posponerse una y otra vez su entrega Fueron finalmente reservados Una declaratoria de reserva De la que tenemos dos versiones La versión de Comunicaciones Sociales Que es la Secretaría de la Transparencia La que impide dar a conocer estos documentos Mientras que Transparencia ya nos ha dicho con toda claridad Que fue Comunicación Social quien la reservó Es decir, no se pusieron de acuerdo ni siquiera para dar explicaciones Tres días después, la notificación de la auditoría fiscal Tres días después de esa reserva Llegó a Zona Franca Bueno, pues, esta es una situación delicada por donde se le vea Quisiéramos equivocarnos y pensar Que somos objeto de una auditoría normal como cualquier empresa La cual está siendo afrontada en el terreno donde debe ser Por los contadores públicos que le dan servicio a Zona Franca Pero no quisiéramos dejar ningún resquicio a pensar Que se trate de una acción facciosa desde el gobierno del Estado Un ente público, una autoridad No tendría por qué actuar de una manera discrecional Hacia los ciudadanos o hacia el sector privado Las autoridades pueden ser a cualquiera Pero si se usan como medio de represalia Como nos tenían acostumbrados otros regímenes políticos A los que el PAN llegó a sustituir Prometiendo una mejora en esas prácticas Bueno, pues, estaríamos ante un grave problema Ante el deterioro ético de la función pública Bueno, vamos a estar pendientes de este tema Vamos a solventar la auditoría Pero también vamos a seguir investigando Si Zona Franca es objeto de un tratamiento especial Y si detrás de esto hay la intención De que no sigamos haciendo periodismo de investigación Como hasta ahora lo hemos hecho No tenemos ningún problema con el tema de la auditoría Nos gustaría que fuera pareja Nos gustaría que también hubiera una auditoría AFBM Empresa que parece tener muchas irregularidades Empezando por sus socios Por sus constantes cambios de domicilio también Bueno, hasta aquí dejamos este tema Bueno, no dejamos el tema Queremos mostrarles una línea de tiempo De cómo se vinieron presentando Las situaciones que hemos aquí tratado de documentar Y cómo, por qué sospechamos De que hay una intención diferente A la que los técnicos de la Secretaría de Finanzas Pueden estarnos expresando Está conmigo Javier Bravo Para comentar este tema Javier, gracias No, de nada Pues mira, yo creo que cuando las vicisitudes De la actividad periodística Dejan de ser vicisitudes para convertirse En elementos contundentes Elementos informativos Que describen una circunstancia Creo que es cuando Estamos obligados los periodistas A que esas vicisitudes sean transparentadas Nuestra actividad finalmente También es parte del escrutinio público Y yo creo que eso fue lo que tratamos de hacer Nuestra compañera Kenia Velázquez Elaboró esta línea de tiempo De manera concienzuda De manera muy Que trata de puntualizar con exactitud Que fue lo que estuvo ocurriendo Durante este tiempo Finalmente parte de lo que Los periodistas cuando publicamos Generamos reacciones Y pueden ser reacciones Que se dan de manera pública O reacciones que se dan Bajo la reserva Entonces, aquí se trata finalmente De construir el escenario Que el lector Tenga la posibilidad De revisar Que fue lo que estuvo ocurriendo Paso a paso Y que finalmente ellos tomen El juicio público Que mejor crean que se adecua Yo creo que esto parte Arnaldo, lo vamos a revisar juntos Parte de una De la entrevista Que el 8 de diciembre Previo a la publicación Del reportaje sobre FBM Comercializadora Es la entrevista A Enrique Avilés El 8 de diciembre De 2017 Una entrevista telefónica Grabada Que tuviste con Enrique Este coordinador De comunicación social Del gobierno estatal Para conocer su versión De la investigación En ese momento Fue cuando se Le dio a conocer Al propio Enrique Avilés Que es lo que Estábamos investigando Que es lo que Habíamos encontrado Y por supuesto Teníamos que conocer Cuál era la postura Que tenía El gobierno Y en ese momento Pues bueno Su reacción Fue el desconocimiento De lo que había ocurrido Así es Un pretexto Muy baladí Que eran tantos Los convenios Que firmaba Que no podía revisarlos todos Lo que me explicó a mí Le explicó a la propia Carmen Aristegui Cuando nos entrevistamos Unos días después Pero que no es justificación Digo Para empezar Comunicación social Tiene un ejército De funcionarios Y tiene su obligación Revisar todo Lo que están firmando Entonces bueno Así empezamos Ese mismo día Ese mismo día Y aquí es una de las Primeras revelaciones Tuviste una conversación Con Enrique Aviles Ese mismo día 8 de diciembre Este Después de haber hecho La entrevista Inmediatamente Sacó a colación Sacó a colación El convenio De publicidad Entre el gobierno Y Zona Franca Que correspondería Al próximo año Ahí está Este Es finalmente Una de las revelaciones Que tú haces Este En función finalmente De director En función finalmente De periodista Este Es como decidimos exponerlo Que es finalmente Algo que alimenta La lógica De las reacciones Que ha tenido Enrique Aviles Este Finalmente A consecuencia De la publicación Del reportaje Ha habido una voluntad De no aclaración Del tema FBM Comercializador ¿No? En un principio Esta voluntad Era por la vía Sugestiva O sugerente Vamos a platicar De la publicidad Como diciendo ¿Para qué entras A esos temas? ¿No? Que no correspondía Nunca se planteó Y se lo dejó Muy claro En esos chats No? La publicación La publicación se hizo Hubo un par de insistencias Como veremos más adelante Ahora la intención De reservar Y posteriormente La intención De intimidarnos A través de diversas formas Incluida la auditoría Mantiene esto Que desde el principio Se notó Una voluntad De no esclarecimiento O bien porque no se puede O bien porque no se quiere Así es Este es el momento clave Es el 11 de diciembre El día de la publicación Del reportaje Este Esto finalmente Fue lo que comenzó A ver nuestra audiencia Comenzaron a ver Nuestros lectores Este A partir de este punto Pero bueno Ya vimos que fue lo que antecedió A la publicación La siguiente fecha clave Este Bueno Ese mismo día Hay que decirlo Se da la primera entrevista Con Carmen Aristegui Y es donde Enrique Avilés Tiene su primera contestación A la nota informativa Y donde él Este Finalmente Construinó todo Un asunto Este Meramente fiscal Es un asunto De la empresa Y que además La empresa está litigando Contra el SAT Para retirar el boletinaje Este Y ahí es donde sostuvo Que fue una de las primeras contradicciones Sostuvo que sí estaba En el padrón de contratistas Este Esto realmente fue Pero además Más ofreció hacer pública toda la comprobación Sí Desde ahí Lo hizo desde el encuentro que tuviste con él Vía telefónica El contacto que tuviste con él Y nuevamente con Carmen Aristegui Volvió a ofrecer lo mismo No se cumplió Esta promesa Después del 11 de diciembre Este Bueno ese mismo día La cita Hasta con comunicación social Esta parte es importante Porque Kenia Velázquez Quien fue la autora Del primer reportaje Y que después se ha dado La tarea de seguir De dándole seguimiento De parte formal A la circunstancia Administrativa Que tiene FBM Con el gobierno De Miguel Márquez Acudió a las oficinas De la coordinación De comunicación social Para recibir Las pruebas documentales De FBM comercializadora Que ofreció Enrique Avilés Ahí le explicaron Que el expediente Es parte de una auditoría Y que los documentos Se le entregarían Hasta que la unidad De transparencia Los revisara Esta fue la primera respuesta Que se le dio A Kenia Este Ese mismo 11 de diciembre 17 de diciembre La siguiente fecha Este No se entregó De plano La información El gobierno del estado No entregó los documentos Y pidió que se solicitara Vía la unidad De transparencia Ojo aquí Hubo un devaneo En la postura De Enrique Avilés Primero se ofreció De mutuo propio Se ofreció Como una especie De iniciativa Después nos envía La unidad de transparencia Después pide Que se le pidan a él En lo corto Finalmente No se da Una sola ni otra Y se remite La unidad de transparencia Sí O sea digamos Está haciendo malabares Con sus respuestas Está respondiendo Que no tiene problema Entregar todo Y luego el día siguiente No entrega nada Y luego el tercer día Dice que lo pidamos Por transparencia Así es Bueno Después Aquí se abre un paréntesis La siguiente fecha clave Sentimos nosotros Es el 5 de enero Este Ahí no hacemos Una acusación directa No hicimos ninguna acusación Contra alguien En lo particular Porque no sabemos Digo no sabemos Realmente Y en este momento Lo manejamos Como un elemento adicional Porque dentro De esta línea De tiempo Existieron Ciberataques Intermitentes Con usuarios Simulados Este Los conocedores De este tipo De asuntos Nos dicen Es un robot Es un sistema Que activa a una persona Con la Este El objetivo De saturar El servidor De una página web Cualquiera En este caso De la informativa Este Mediante Búsquedas simuladas Lo documentamos El 5 de enero Prácticamente Perdón Del 5 al 21 de enero Estuvimos monitoreándolo Se expuso Este En ese momento También Este Y se hizo el reporte Artículo 19 Que la conocen ustedes Es la La organización No gubernamental Que se dedica precisamente A defender la libertad De expresión El 15 de enero El 15 de enero La siguiente fecha Se solicitó Vía la unidad de transparencia Los testigos De FBM comercializadora Así como De los periódicos De la organización editorial Mexicana De todo el 2017 Ahí se hizo finalmente La solicitud Formal La solicitud formal De esta información Llama la atención Si vemos La siguiente fecha Que es el 20 de enero Que hubo una publicación Del diario AM A raíz Queremos pensarlo así Porque no hay otra explicación A raíz de la solicitud Que se hizo Por la vía formal Por parte de Zona Franca La publicación de AM Este Indica Que Ya se le entregaron A este medio Los testigos De FBM Y todo estaba En orden No se dijo Ni se argumentó Que se sustentó En algo más Simplemente por las declaraciones De Enrique Avilés Que presuntamente Se les dio A este medio De comunicación Bueno, cuando yo vi Esa nota publicada Hablé con Avilés Y le dije Oye, que bueno Que ya lograste ordenar Tu información ¿Por qué no nos das Una copia de lo que mostraste A AM Y la respuesta Fue No, porque Tú la solicitaste Por acceso A la información Nos estaban aplicando La técnica del embudo La boca ancha Y la boca delgada No se nos dio No se nos dio Cuando Fuimos por ella De forma económica Se nos obligó A pedirla por acceso Y luego el haberla Pedido por acceso Servía de pretexto Para no mostrarnos Lo que supuestamente AM dio por bueno Hay que recalcar Que en la nota AM El de AM La nota Que no aparece firmada Pero salió en portada Se aclaraba Que se vieron Las comprobaciones Pero se insistían Que la empresa Era fantasma Y que sus socios No existían Así es Lo que de alguna manera Seguía dejando La sospecha Bueno Evidentemente Como lo mencionamos En el video Nosotros seguimos Por la vía formal Empujando esta información Ok Siguiendo las reglas Del juego Que nos Que lo acaba Sobre la mesa Enrique Aviles Pues seguimos Con este El Con la El procedimiento Para solicitar Esta información Y aquí Esto fue El 23 de enero Cuando hay una Comunicación Vía correo electrónico De Este Kenia Velásquez Con el enlace De la unidad De información Este En esta conversación Kenia le escribe Andrés Alcocer Carballido Que es el que funge Como enlace De acceso a la información En la coordinación De comunicación social Ahí se le preguntó Sobre la fecha De entrega De los documentos Solicitados El funcionario Le respondió Y ahí se expone También el correo electrónico Este Buenas tardes Estoy atendiendo El asunto Y estoy por mandarlos A la unidad De transparencia Para que se conteste Andamos Poquito atareados Pero ya casi sale Gracias Esta fue la información O fue la comunicación Que tuvo El enlace De comunicación Para que después El 25 de enero Se reservara la información Cuando hay esta respuesta No se preveía Que iba a haber una reserva O sea La reserva La conoces De antemano Sabes cuando La ley Protege una información Aquí el funcionario Andrés Alcocer No nos estaba diciendo Que iba a reservar La información Nos estaba diciendo Que estaba muy atareado Pero que ya estaba Trabajando en eso Y para ser precisos Una orden superior Y para ser precisos En todo caso La auditoría había iniciado Desde diciembre Porque en diciembre Fue cuando Isabel Tinoco Secretaria de Transparencia Rendición de Cuentas Nos indicó Que estaban Realizando una auditoría Ya venía en proceso La auditoría Creo que empezó en junio Exactamente Era una auditoría Digamos de rutina Que estaría iniciada Y que evidentemente Encarpetaría Este señalamiento Sobre FBM comercializadora Bueno El 26 de enero Se interpuso El recurso De revisión Ante la reserva De información La que se nos fue Notificada Y posteriormente Esta es una parte Importantísima En esta línea de tiempo El 12 de febrero De 2018 Fue donde un activista En temas de libertad de expresión Se comunicó Via chat contigo Contigo Arnoldo Para revelarte El contenido De una charla Con Enrique Avilés Digo En chats normales Que sostengo yo Con Roberto Saucedo Porque en muchos temas Él nos apoya En ocasiones En temas de acceso A la información Nos ha dado cursos De capacitación Le recurrimos Constantemente A asesorías Sobre temas De cómo ir A una segunda instancia Cómo inconformarnos Bueno Pues En uno de esos chats Me dice Te tengo que comentar algo Porque hablé con el director De comunicación social Con Enrique Avilés Y me dijo dos cosas Que seguramente Me las dijo Para que te las dijera Y estas dos cosas Fueron que tú No habías dejado Que te explicara Cómo está lo de la empresa Fantasma Que es muy fácil Pero que tú no Te dejas Acercar Para que se explique El asunto Cosa que me llama Me parece paradójica Cuando a lo largo De todo Esos dos meses Desde diciembre Desde el 11 de diciembre Le habíamos estado insistiendo En que nos mostrara Los comprobantes Que era la mejor forma De explicar Yo no sé Qué otro tipo De explicación Podía darme O a cuál se refería Y en segundo lugar Me dice Además Lo más preocupante Es que me dijo Que tenía Tus declaraciones Fiscales Y que no las veía Creíbles Bueno Cosa que en ese momento No me causó Mayor ruido Digo Ni siquiera pensé Por qué tiene Las declaraciones Fiscales No son documentos Que tengan que pasar Por la Dirección De Comunicación Social Sí Bueno Esto lo dejo En lo que es Es la comunicación De un amigo Un amigo al que le creo Que no creo Que tenga necesidad De inventar nada Y que es una gente seria Aparte es un tema Muy puntual O sea Digo No es algo Que se le ocurra A cualquier persona Es algo muy puntual Sobre las declaraciones Fiscales Bueno Finalmente En ese contexto El 19 de febrero Fue cuando publicamos Los seguimientos A partir de esa fecha Se publicaron Los seguimientos De FBM Comercializadora Hasta ese momento Se había publicado Finalmente Lo que tiene que ver Con la reserva La solicitud de información Pero la nueva nota De FBM Actualizaba la información Porque No obstante Ya el dinero Que se le había Pagado a esta empresa Por estas actividades Que no han sido comprobadas O que no han sido Demostradas En esta nueva nota Pues nos enteramos Y dimos a conocer La entrega De otros pagos De 800 mil 800 mil pesos Donde por cierto Las facturas ya Indicaban un domicilio Diferente Al que FBM Originalmente Estaba declarando Un domicilio fiscal Es una empresa Es una empresa que está Asalto de mata Literalmente Entonces Curioso El 19 de febrero Ocurrió esto Se publicó esta información Y el 22 de febrero El 22 de febrero Se presentó En el domicilio De Zona Franca El visitador José de Jesús González Pérez Para entrevistarse Con el representante Legal de la empresa Al no encontrarlo Dejó un citatorio Para que este día Para que este Al día siguiente Y reciba un oficio Conteniendo una orden De visita domiciliaria Con el número De expediente IAD 11 20 005 Diagonal 18 Emitido por el contador Público José Luis Hernández Esparza Director regional De auditoría fiscal De la Secretaría De Finanzas Inversión y Administración Del gobierno del estado Estamos hablando De funcionarios estatales Ojo No el SAT Funcionarios estatales Que Tienen este Digamos Esta atribución Dada un Los convenios Que El sistema De administración Tributaria Firma Con Este Con la Secretaría De Finanzas O las Secretarías De Finanzas Y sus equivalentes En los estados Pues para servir Como de alguna manera Brazos de operación Cuando se tienen Que hacer este tipo De inspecciones Entonces una buena duda Es Si esta Si esta Fiscalización Esta auditoría Y esta inspección Porque al final de cuentas También es parte Del procedimiento Fue finalmente Una notificación Fue una acción Este Que de manera unilateral Tuvo el gobierno estatal O si efectivamente El SAT Le solicitó Directamente Que se Realizara Esto fue Ya finalmente Efectivo El día 23 De febrero Cuando ya los auditores De la Secretaría De Finanzas Cuatro días después De publicado El seguimiento De FBM Comercializadora De la empresa Presuntamente Fantasma Este Acuden a las oficinas De Zona Franca Para iniciar el proceso De auditoría Este Yo creo que Es parte Finalmente De Es una Una clave Digamos En este Todo este tipo De asuntos Así es Bueno Vamos a dejarlo Aquí Javier Esta cronología La nota Ha recibido Un tratamiento Solidario En varios portales Informativos A nivel nacional Y a nivel local Mostrando Bueno Preocupación Ante el posicionamiento Que ha planteado Zona Franca De la simple Posibilidad De que la auditoría No sea Una decisión Neutra De gobierno Sino que tenga Una carga Que persigue Una intimidación Hacia Zona Franca Y su periodismo De investigación Que practicamos No todo el tiempo Pero que estamos tratando Cada vez más De enfocarnos En él Esto lo vamos a ver Más tarde En un corte Que haremos Más tarde Sobre este tema Por lo pronto Lo dejamos aquí ¿Te parece? Excelente Vamos a darle seguimiento Al tema Los teléfonos Están abiertos Yo creo que hay que decirlo Y las redes sociales Son finalmente Una visión editorial Del tema Ante esta visión editorial Por supuesto Que está abierta Los teléfonos Las redes sociales Ojalá Y yo esperaría Que el gobierno De Miguel Márquez Igual que tú Arnoldo Pues finalmente Aclara esta situación Porque finalmente Es parte De abrir La brecha En el camino democrático La libertad De prensa La libertad De expresión Que por muchos años En Guanajuato Han mantenido Un mismo esquema Que no tiene por qué Ser el normal Yo creo que es Finalmente Remar contra La anómala Circunstancia Que a veces Atraviesan los medios De comunicación En los diferentes estados Si un tema Un tema es Que la publicidad Se utilice Para premiar O castigar Las diners Editoriales De los medios Está muy estudiado Muy analizado Está impugnado Ya Incluso Juicios Como el de Artículo 19 Ante la Suprema Corte Para pedirle a la Cámara Que legisle Ya sobre el uso De la publicidad Oficial Cosa que por cierto No se ha hecho Pero otro tema Más grave Es que ya no solamente Se utilice la publicidad Del dinero público Para premiar Y castigar Lealtades Hacia los regímenes Políticos Sino que se pase Una línea Más allá Y haya presión Y haya represalias Que se usen Las instituciones públicas Exactamente Bueno Aquí lo dejamos Por lo pronto Vamos a otros temas Hay otros temas